Lo que no hay es una voz que no recuerde la salida ¡Hombre de mordes! 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 Estoy participando en la iniciativa que ocupa la ciudad de Plaza. Es un hotel, un espacio de reclamación y un espacio solidario. Un lugar donde hay 400 refugiados de la actualidad de 13 países viviendo aquí. Y de otros 10 países, hay personas solidarias que apoyan este proyecto. Es un proyecto donde tratamos de luchar contra los campos, los hot spots y los fríos. Y, por supuesto, contra las políticas de la EU y el gobierno. ¡Hombre de mordes! ¡Hombre de mordes! ¡Hombre de mordes! y este lugar pertenece a estas personas que pueden participar de esta manera o de otra manera en un proyecto similar. Estamos recibiendo la solidaridad, estamos dando la solidaridad, estamos compartiendo la solidaridad con personas y creo que esta es la razón de este proyecto. Es un lugar donde también nos conectamos. Ciudad Blasas conecta con personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!